Quisiéramos hacer algunas precisiones con la denuncia que presentábamos hace un momento sobre Mirta Sommer, que denuncia en su video que había sido apresada por la Policía Nacional y dejaba entrever que había sido confundida y que había recibido maltratos policiales. Detrás de rumores un medio muy informado, inmediatamente hubo una reacción y una fuente nos suministró los certificados médicos que fueron levantados cuando la Policía Nacional la llevó al Hospital de Montellano para que fueran revisadas toda vez que según una fuente no policial sino del lugar indica que estas jóvenes estaban discutiendo por un posible problema con su esposo que también es un extranjero, que no estaba con ella o no estaban en la discusión en una discoteca, eso suba New York Drink. Cuando salen de la discoteca a un llamado policial por la conducta que están teniendo, entonces cuando la policía las aborda se crea una actitud de reverdía y que, bueno, son enviadas al cuartel policial, la fuente niega que la policía la haya golpeado, la fuente también indica que en ningún momento le fueron quitados los celulares en el lugar. Y luego hago una segunda investigación con otra fuente, no policial, porque yo investigo la cosa fuera de los escenarios de los actores. Dicen que el celular de ella se le entregó al esposo de ella que nunca fue apresado porque mostró una conducta de respeto y de obediencia. Se habla incluso de que un miembro de la Policía Nacional, alguien presenció que una de estas jóvenes incluso le dio una cachetada. De manera que nosotros quisiéramos que todas las personas sepan que aquí estamos para decir la verdad. Y la verdad es la que tú denuncias y lo que pueda comprobarse y la otra versión, que es lo que detrás del rumor siempre establece. Nosotros ya hemos hecho una investigación rápida después de difundir esta información y entendemos plenamente que esa patrulla policial no estaba dirigida por policías abusadores. Sé quién dirigía la patrulla y estoy completamente consciente de que ahí no se produjo un exceso como el que ha sido demostrado. Y cuando ella habla de un policía que dijo no, dejen al marido, no hay problema. Es porque ahí había un oficial de alto conocimiento, de alto respeto y que nosotros sabemos perfectamente quién es. Cuando queremos reclamar derecho debemos ser obedientes ante la ley. Y nosotros sabemos perfectamente que cuando se está entre tragos a alta hora de la noche no siempre tenemos el control de nuestros actos. Queremos pedir siempre garantías por estos ciudadanos, pero queremos que estos ciudadanos sepan que la autoridad policial que está trasnochada a esa hora también merece la obediencia y el respeto de nosotros los civiles. De manera que dejo establecido de manera categórica que las informaciones que manejamos no se ajustan a las declaraciones de esta joven dominico americana que ha formulado una denuncia a través de redes sociales y que nos fue enviada hasta nosotros. Mirta Sommer, nosotros estamos aquí para cuidarte y para protegerte, pero no estamos aquí para apadrinar cosas que pudieran ser controvertidas en términos de verdad.